¡Oh, hey! ¡Oh, hey! ¡Hey! ¿Cómo estáis? No hemos ido a Tartaros, sí, 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 ni vamos a ir. ¡Perro! Perro no quiere caminar, así que me pido. A quedar con el monje, que tampoco va a querer subir de nivel. No, espera, hoy sí quería subir de nivel. ¿Tal vez? Espero que sí. Oye, usted. Póngame un cuba libre con Coca-Cola, que tengo que hablar con el monje. ¿Vas a pasar tiempo con Mutsasu? Sí. A ver de qué forma la cagamos, pero a la vez no como la semana pasada, que fue muy extraño todo. Hola. El otro día te enfadaste porque hice lo que más te convenía. Así que... ¿Qué cojones? ¡Eh! ¡Llegas tarde! ¿Qué pasa, crío? El aliento de Mutsasu huele al alcohol. Al contrario que otros días, las tres mismas botellas de rigor siguen ahí al lado. Tiene que haber estado bebiendo mucho. ¿Crees que es de mala educación hacer a alguien esperar? ¿No te dijo tu padre que no hagas eso? No tengo padres. ¡Uh! ¿No te dijo tu padre? ¡Uh! Vale, 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 vale. Perdona. Ya sé qué está pasando aquí. No te dijo, papá, que no hay siquiera eso, ¿eh? Está flipándolo y se piensa que somos su hijo. ¿Papá? No, esta es la primera vez. Puntos suspensivos. Es lo que está ocurriendo. Está con la movida de su hijo, se ha emborrachado y está viendo lo que quiere ver. ¿Papá? No, esta es la primera vez. Y... Puntos suspensivos. Honestamente no sé cuál puede ser. Buena, mala, regular. Seguramente ninguna sea nada porque está borracho. Puntos suspensivos. ¡Ah! Porque no puedo esperar mucho de un crío de tu edad. Musasu parece... ...defraudado. Pensaba que habías tenido un accidente o algo. Si vengo aquí todos los días. Salvo cuando salgo a pasear al perro. No hagas que me preocupe así. ¿Eh? ¿Qué cojones estás haciendo tan tarde? Estaba con un amigo. Estaba estudiando. No te importa. No hay opción de sacar a pasear al perro. Estaba con un amigo. Estaba estudiando. O no es nada de tu incumbencia. Estaba estudiando. Como que vamos a hacer... Hace meses que no estudiamos. Esto no lo cree nadie. ¿Estudiado? ¿Quieres ir a la universidad para que puedas trabajar en una compañía grande? No te molestes, incluso aunque te rompas el culo y consigas un montón de dinero, no te llevará a ningún lado. ¿No recuerdas lo que tú y mamá me hicisteis? Musasu parece triste. ¿Eh? ¿Tú? Parece que Musasu se está despejando. Mira, todo este tiempo pensaba que eras... Supongo que mis ojos están empeorando después de todo. Musasu está preocupado por mí, él por mí. ¿Entiendes a Musasu un poco mejor? Rompamos las botellas y no dejamos que las vuelva a coger porque es evidente que no se le puede dejar solo. Una Musasu en tu cabeza... Y esto ya tiene que ser nivel 8 por lo menos, ¿eh? Espero, por dios, tienes que ser nivel 8. No me jodas, monje. ¿Qué nivel vamos contigo? Nivel 8, vale. Tu poder para hacer la torre es más mejor. Pronto podremos ir al País Vasco y participar en las fiestas haciendo torres de personas. Pasar todo mi tiempo con clientes. Perderme aniversarios y cumpleaños. Me pregunto si se sentirían de la misma forma como yo. Como te esperaba antes, mientras te esperaba. ¿Quiénes ellos? ¿O de qué estás hablando? Me pregunto si ellos se sentían de la misma forma que yo. De la misma forma que yo mientras te estaba esperando. Se refiere a su familia mientras le esperaban a que venga a casa alguna vez. Porque como es el hombre de la casa, no pasa una mierda de tiempo en casa porque está demasiado ocupado con negocios y con mierdas. ¿Cómo se llamaban las...? ¿Las estas? ¿Era en el País Vasco? Da igual. ¿Quiénes son ellos o de qué estás hablando? Aunque de qué estás hablando lo he conseguido entender al final, pero ¿quiénes son ellos? Illuminati, probablemente. ¡Mi mujer e hijo! Han pasado cuatro años desde que se fueron. Solía quedarme fuera hasta después de medianoche. Y cuando volví a casa, mi mujer y yo nos enzarzábamos en una gran pelea. Ahora, cuando me voy a casa, no sé qué hacer yo solo. Así que vengo aquí y bebo cada noche. ¿Quieres volver a ver a tu familia? O sea, ¿quieres ver a tu familia? ¿O estás huyendo? ¿Quieres ver a tu familia o estás huyendo? Pero no suena mejor. No siempre esa es la respuesta adecuada, ¿eh? De hecho, puede que no lo sea. Por supuesto que no. Me dejaron. No quiero oír ni una palabra de lo que tengan que decir. ¿No has oído ni una palabra de lo que he dicho? Mozasu se enfada contigo. Además, si voy a verlos, ¿qué les diré? No, pero esta creo que las dos opciones sean buenas. No me ha llamado. Enviando una carta desde entonces. Tiene que haber... Me habrá superado ya. Se habrá olvidado de mí. ¿Quién sabe dónde estarán? O si ni siquiera quieren verme. Olvídalo. Es demasiado trabajo de todas formas. Bueno, crío. Vete de aquí. Vámonos de aquí. Dejas el club con Musasu. No, pero que se enfade. Es un enfado de mentira a veces. Es temperamental el monje. ¿Qué vas a hacer? La carta la aumentamos ya, ¿no? Si está a nivel 8 ahora. Sobar. Es un enfado de padre de estos. Y es sábado. Lo cual es bueno. Y no escuchamos ninguna conversación. Lo cual es malo. Pero bueno. Yukari. No quedamos contigo nunca últimamente. La luna va a estar llena pronto. Ya casi está hecho. Vamos a darles todo lo que tenemos. Por supuesto. Supongo. Por supuesto o supongo. Hasta el fin del juego ni fu ni fa en lo que al entusiasmo se refiere. Ni aunque sea la última batalla. Contra la última sombra. Supongo. Si puede que terminemos el juego. Pero eh. Por supuesto. Después de que todo esto se haya terminado. Celebremoslo. Y no ha habido conversación estúpida. Lo cual me alegro. Podemos quedar con Yukari. Y con nadie más de clase. Entonces podremos quedar con Mulata. Mulata. Porque no hay deportista. Aunque los sábados no me acuerdo si se podía. Sí. Mulata. Cuatro ojos. Bater. Fuca. Kandukari yo creo que debería subir. Tal vez. Pero bueno. No me acuerdo ahora. Oh. Mi cuerpo está excelente. Fantástico. Aunque creo que ya lo estaba. Qué tontería. Vale. Pues eso. Hoy tenemos no muchas opciones. Mulata. Cuatro ojos. Yukari o Fuca. Y la gente de fuera. Chiquilla. Abuelos. Deportista. Lo de siempre. No os olvidéis. Y del cocinillas tampoco. Que casi nunca vamos a por ellos. Casi nunca. Y por ejemplo el deportista está a nivel 3 o alguna tontería. Los abuelos estaban al 8 o al 9. Están a puntico de lo suyo. Ahora otra cosa es que quieran subir de nivel. Que eso es un poco más relativo. La mulata iba a subir. No te lo voy a jurar. No me acuerdo. Creo que abuelos es lo que más han dicho. Podemos intentarlo. Vamos a ver si cuela. Si cuela, cuela. Pero los abuelos estamos a punto de terminar su enlace social. Creo que nos quedan. Creo que están al 8. Me parece que están al 8. Pero. Nos quedarían un par. Chandal más no está. Hoy es sábado. Los sábados no hay chandal que valga. Me he equivocado. No es a poluna donde quería ir. Era Iguatodai o como se llame. Sí, creo que era igual toda ahí Donde está Wilda La 4, jo, me parece que todavía no iba a subir siquiera Ah, mira, robando bicis Ha vuelto a las andadas Ya decía yo que no quería quedar hoy Los sábados se dedica a robar bicis Buenos días, deportista, voy a comprar libros Ya que tenemos a Zoth, el mono El monete Para tirarle mierdas a los enemigos ¿Quieres quedar con los abuelos? Por supuesto Binchukubiti como te llames Esto no es genérico, guay Igual todavía hay libros usados Eh, cariño, lo has escrito mal Tiene dos K Lo sé, lo sé Solo que olvidé escribir la segunda Me siento mal por Pueyes de Chan Toda la gente Y toda la gente que han estado haciendo campaña Pasaba el árbol ¿En qué nivel estabais? Oh, hablando del demonio Estoy escribiendo una carta Algo que no he hecho en años Pero no puedo recordar cómo deletrear Cómo escribir la mitad de estas palabras Lo estoy... Me estoy quedando chocho ya Solía tener un vocabulario excelente ¿De qué es la carta? ¿Sobre qué trata la carta? ¿O por qué la estás escribiendo? Hombre, pues porque no tendrá máquina de escribir Ni impresora ni nada Habrá que escribirlo a mano ¿De qué trata? ¿O por qué la estás escribiendo? Pero esto ya es casi lo último De los abuelos Y eso mola Envíales un WhatsApp Efectivamente ¿De qué trata la movida esta? Lo siento No puedo dejar que la veas Es alto secreto Bonkichi Parece que lo está pasando bien Los abuelos moran un cojón Te lo diremos cuando llegue el momento Pues, ¿eschan? Bueno No tienes curiosidad Me muero por leerla A lo mejor No es el mejor uso de palabras Protagonista No puedo esperar Otro minuto más Hablando de vocabulario Esta es la peor forma de decirlo Me muero por leerla O no podría esperar Otro minuto más Mierda No podemos decir Me muero de leerla Me muero por leerla Como tu hijo No podría esperar otro minuto Bueno, yo me siento igual Todos los días No podemos esperar para verte Sí, pues hace un montón que lo vengo Bueno, vení más Últimamente Pero bueno Últimamente Incluso me siento más listo Tal vez debería volver al colegio Tal vez no Es la broma Parece que Bonkichi y Mitsuko Cuentan contigo ¿Tu relación es más fuerte ahora? Esto es El 9 es de relleno El 10 es el importante Y me están diciendo Uuuu La carta es importante Debe ser algo guay Pero no vamos a ver nada realmente hoy Ah, puedes crear mejores Arcanas Personas Y romper botellas Y eso Nivel 9 Definitivamente 9 Estos ya casi están terminados Los abuelos Por fin Lo que se han hecho de rogar Los tíos Está oscureciendo Espero que podamos limpiar la tienda Antes de que vuelva la próxima vez Si, si no lo habéis hecho en 9 meses Lo vais a hacer ahora Después de despedirte de Bonkichi y Mitsuko Vuelves al dormitorio Bueno, menos de 9 meses 7 o por ahí Pero aún así ¿Dónde has estado? Con los abuelos Tenemos 3 días Podemos ir a Tartarus cuando estés Listo Si, si, si Pero es que no estoy listo No estoy preparado Es la última puta sombra Y estoy No, estoy yendo a Tartarus A entrenar una puta mierda Maravilloso Ah, tengo a Blasfros ¿A quién le importa? No creo que Estregan Nos simplemente Deje derrotar a la última sombra O intentarán detenernos directamente O secretamente Pondrán una trampa para nosotros ¿Qué crees que harán, anime? Detenernos Intentar detenernos Si, estoy de acuerdo Probablemente intenten detenernos directamente Si... Aunque fueran capaces de poner una trampa Ya Maravilloso sería capaz de detectarla Salvo que utilicen a la tía esta Que está en el hospital Pondrán una trampa para nosotros Es una posibilidad Pero... Necesitaremos depender de Yamagishi Para detectarla entonces He estado tan ocupado últimamente Que no he sido capaz de ver a Chidori Bueno, ya casi hemos terminado Después de que... Matemos a la última sombra Voy directamente al hospital Me extraña que no estés lleno todos los días Después de irse duto o algo O sea... Raro Pero vale Y acabamos de hacer un examen Ya no... Tiene más tiempo libre Como Misu dijo Nos enfrentaremos a Estrega En nuestra próxima batalla De hecho Estoy esperándolo Estoy en... Me anticipo a ello No puedo esperar Voy a... Se la voy a liar parda Para devolverles lo que hicieron a Shinji No puedo entender el... El nerviosismo que todos estáis sintiendo Pero sé que todo el mundo Se esforzará al máximo en esta batalla Y yo también Puede que sea la última vez que... Luchemos Así que tenemos que hacerlo lo mejor que podamos Contigo ya he hablado, ¿verdad? Ves a ver a Chidori Pon Perro ¿Qué tienes que decir al respecto? Que quieres salir a pasear Y Ken puede venir conmigo Vale, pues entonces Espérate un momentico Ken ¿Quieres salir a pasear al perro? Ya verás que risas Estrega puede que esté planeando algo Pero no me importa Voy a vengarme de... Voy a vengar a Shinjiro-san Salvo que la intención de matarle Fue tuya en primer lugar Aunque todavía me parece innecesario Que viniera a Jesucristo Superstar a matarlo Eso fue porque sí Va a haber una luna llena pronto, eh Estoy tan nerviosa Necesito pensar en algo y relajarme Tú misma Ken Vamos a sacar a pasear al perro Pasear perro ya Vamos Junpei ¿Qué es un Junpei? No conozco ningún Junpei Lo hice Hoy no he perdido Hace calor ¿Hace calor? Es septiembre, chiquillo Octubre No, perdona Es casi noviembre ¿De qué estoy pensando? Ya casi es la batalla final Podemos hacerlo Hablaste con Ken un rato Además, quedamos Que íbamos a llevar a la gente Con los trajes de baño a la pelea Y no podemos echarnos atrás ahora Ha vuelto Hagámoslo lo mejor que podamos también ¿Pero a qué me deje cambiar el traje a la gente Antes de la pelea? Importante Porque a veces no Me dejan Vamos a dormir y ya hablamos mañana Pero a veces no me dejan Cambiar Cada vez que tarda un poco en cargar Al día siguiente Pienso que me va a invocar Igor o algo Y me pongo nervioso Jesucristo apareció porque veía que no iba a ser capaz el chiquillo de matar al otro Hasta el momento en que lo mata El chiquillo parece tener la intención todavía de matárselo Tenía que haber aparecido un poco más tarde Fue un poco precipitado No hay clase hoy ¿Qué Tanaka? Ni qué Tanaka No sé de qué estáis hablando A comprar chorradas Me gustó mucho el bolso Lo he utilizado nada Pero da igual Canciones tan tente de pegadiza Suena por saltavoces Aquí está Tanaka A través de las ondas Para ti El show de Teletienda está evidentemente a punto de comenzar Hola a todos Bienvenidos al show de Teletienda Las increíbles comodidades de Tanaka El portador de tus deseos Soy bastante ficción Tanaka Con una presentación en vivo de mis increíbles comodidades Onde enseñaremos grandes objetos a precios imbatibles ¡Oh! No seréis capaces de tocar ese dial Traigamos el objeto del día Es... Un sello del Berserker Garantizado de provocar los ceros a tus amigos ¡Oh Dios mío! No me puedo creer su increíble Pero esperad que hay más Añadiremos dos megaproteínas Eso le gusta a Kijiko Por solo dinero ¿Qué más da el dinero? Lo importante es que haya salud Compra Compra todo Cómpralo tres veces Lo siento amigos Lo hemos vendido todo Nos vemos el próximo día El próximo domingo En el mismo... Bad canal Y... El mismo día Se acabó ¡Qué cagada! Aquí estás una cara de las ondas para ti ¿No? O algo así Bien ¿Quién ha dicho Ver cómo se muere el otro? Vamos a ver cómo se muere el drogas Podré terminar a Bunkichi y Mitsuko O como se llamen Los dos viejos Antes que al... Que se va a morir Pero antes Bater El sello del versor que ese Creo que me puede dar fuerza O algo así Puede ser Ligeramente interesante Me siento genial Gracias Acabo de comprar a Tanaka Ya lo sabía Pero siempre es bueno confirmarlo Va a haber una luna llena pronto ¿Eh? Me estoy poniendo nerviosa Necesito pararme Y simplemente relajarme Esto ya me lo dijo el otro día Pensaba que como es de día Me dirían algo nuevo Pero me parece que no No me dicen nada nuevo Vale Pues me voy ¿A dónde me voy? Ah sí A ver al tío que se va a morir Y no creo que Estrega nos deje hacer cosas Pues bueno Vale Vámonos Naganaki Espero que me dejen cambiar los trajes Antes del jefe a la gente Pero es que no sé si me van a dejar Oh eres tú ¿Por qué no te sientas? Este Banco es demasiado grande para mí solo Esta vez no se está muriendo ¿Por qué no te estás muriendo? ¿No deberías hacer una semana Que estás sin tomarte la medicación? Eso no puede ser bueno Este banco es demasiado grande para mí solo Parece que a Kineri le gustaría el placer de tu compañía ¿Te gustaría hablar con él? Sí, ¿no? Pues sí Bien Este banco es nuestro lugar de encuentro Hace tiempo que no me decía esta frase particular ¿Te has tomado la medicina? ¿Te han forzado a tomar la medicina? ¿Dónde está el libro? Me gustaría Que me felicitaras A partir de hoy Soy un hombre libre ¿Se te ha ido la cabeza totalmente ya Por la falta de medicinas? ¿O es que eres un espíritu Y te has muerto y no me he dado cuenta? ¿Libre de qué? Oh, oh ¿Has terminado la historia? ¿Cómo de rosas el cocodrilo? ¿Libre de qué? Oh, oh ¿Has terminado la historia? ¿O se va a pegar un tiro delante nuestro? A nivel 9 No me hagas eso, cabrón No me ha tenido oportunidad de venderme las drogas ¿Has terminado la historia? No, todavía no Casi, sin embargo Akinari está sonriendo Acabo de volver del hospital Iban a admitirme Pero ya no más Supongo que mi cuerpo es demasiado débil Para pasar por la cirugía Así que Renuncie a cualquier medicación también Demasiado para el hospital tal vez No solamente estoy esperando al final Como al principio O sea, al principio estabas esperando al final Sigues esperando al final ¿Qué ha cambiado? ¿Que no vas a pasar por cirugía? ¿Qué cirugía era esa? Ni siquiera me habías dicho na Pero no Siento Como que soy Perdón Pero no me siento como si fuera El único que está siendo Desplazado O que está solo Todo el mundo Está esperando la muerte Si lo piensas Algunos tienen más tiempo que otros Pero una vez que llega La hora Es lo mismo para todos nosotros Todavía estoy un poco solo Pero ya no estoy triste Akinari sonríe Levemente Quiero recordar Como Quiero recordar tu aspecto Pues De San Akinari te está mirando Incómodo Solación es más fuerte ahora Vale Y el nivel 10 ¿Qué va a ser? Si ya se ha rendido Totalmente en la vida El 10 Tiene que ser su funeral Por cojones ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo avanzaríais Una historia en el que Alguien ha dicho Va Que le den por culo al hospital Voy a dejar las medicinas No quiero que me hagáis Cirugía de nada Porque estoy a punto De morirme ¿Cuál es el siguiente paso lógico? Ver como muere Esto va a ser ridículo O que Baje Jesucristo del cielo Y se cure Gracias Estoy un poco cansado hoy Pero La historia ya casi está terminada Bueno Tendrá que terminar la historia Supongo Puedo enseñártela pronto Decidelo a dormir al dormitorio Maravilloso Bueno Un tío va a morir Bienvenido de vuelta El día después de mañana Es el día Ha sido un largo viaje Pero por fin estamos aquí Somos Los Únicos Que podemos derrotarle Así que no Bajéis la guardia Hasta el final Gracias Algo que añadir a esto Ikutsuki Ikutsuki ¿Cómo te llames? ¿Suyi te llamabas de nombre? Eh Bueno ¿Qué? ¿Qué es lo que queréis Para vuestra última comida? Ja Me están ignorando Supongo que están demasiado centrados Para disfrutar de mis bromas Sí Debe ser eso He estado tan ocupado últimamente Que no he sido capaz de ver a Chidori Por algún motivo Pese a que va a ser la última pelea Y no sabes que va a pasar después de la última pelea ¿No has ido a ver a Chidori? ¿Estás leyendo un puto cómic ahí? Cosa más rara ¿Cómo puedo ayudarte? Hablar No pienso ir a Tartarus Por cierto Que le den La atmósfera del dormitorio es tan tensa Pero deberíamos intentar relajarnos Necesitamos Permanecer calmados Si queremos ganar la última batalla Si yo estoy calmadísimo Hace un mes que no voy a Tartarus Ikutsuki San Ikutsuki Siempre lo estoy llamando mal Parece Que Bromea Demasiado Pero soy incapaz de entender su humor Mi mente está llena de pensamientos De la última sombra De la hora oscura De los perdidos O que eres un robot Esa es otra opción Como Mitsuru dijo Nos enfrentaremos a Estrega Estos van a decir todas las mismas frases Perro Tú eres lo único que me comprendes ¿Qué te apetece hacer hoy? ¿Salir a pasear? ¡Cojonudo! Vámonos Ah, Yukari puede venir hoy Voy a hablar con ella A lo mejor tengo una frase nueva Solamente por querer pasear al perro ¿Va a venir una luna llena? Vale No sé por qué pensaba Que iba a tener algún tipo de Avance Yukari Vámonos A pasear al perro Uff, estoy derrotada Eres demasiado rápido para mí Koro-chan Apuesto a que lo estás pasando bien Sin embargo Bueno, venga Lía la parda Me pregunto si Koro-chan Está tan Entusiasmado como yo Solo faltan dos días Me voy a poner un poco más nerviosa Sobre ello Pero Todo el mundo O sea, todo acabará bien Estoy segura Pasas tiempo con Yukari un rato Tenemos que hacerlo con el perro Porque en el día a día En el día a día No salimos nunca con ella Bienvenido de vuelta Ah, parece bastante contento contigo mismo Koro-chan Eh, ¿por qué no nos vamos ya? Y... Uh, qué raro que esta semana Nadie haya querido quedar conmigo el domingo Pero bueno Vamos a dormir Esto es soijn Que hace mucha Bienvenida Bienvenido de villagers